Música Estamos en la urbanización Don Samuel de la parroquia El Carmen donde hoy se está realizando esta feria del pueblo soberano que es organizado a través de la gobernación del estado Varinas de los productores y productoras e igualmente todo lo que tiene que ver con los artículos para lo que es el aseo diario del hogar como también verduras, frutas y hortalizas especialmente lo que tiene que ver con el queso y el pescado nos encontramos entonces para el portal TV Calle pero vamos a conversar con uno de los amigos que en la mañana de hoy ya hizo una compra en este mercado a cielo abierto para que nos informe cómo le pareció la compra que hizo usted en el día de hoy sobre esto y cuál sería el llamado el mejoramiento del niño ¿Usted vive en la urbanización? ¿Usted vive en la urbanización? ¿De la parroquia de la urbanización? ¿En la parroquia de la urbanización también hacen cielos abiertos, verdad? ¿Es la importancia en la revolución bolivariana que a las personas especiales le dan la oportunidad de comprar antes, que antes no lo podían hacer? ¿Cómo le parece ese trabajo tan importante de la gobernación del estado Varinas de la Universidad de Atender al Pueblo? ¿Cómo estábamos el 30 para allá? ¡Eso, bien! ¿Cómo es, Simón? Bueno, estas fueron las declaraciones de Johnny Alejo que es un habitante de la parroquia Ramón Ignacio Méndez pero que gracias a estos procesos de la revolución bolivariana él sábado a sábado va a comprar los alimentos para lo que tiene que ver su alimentación diaria Continuamos, en el mercado ha sido abierto En las cámaras, Pedro Lárez les reportó Eresio García Sosa